La Policía Nacional Civil detuvo en el 2020 a más de 90.000 personas por diferentes delitos. En datos estadísticos de la Policía Nacional Civil muestran que de enero a diciembre de 2020 fueron detenidos 93.914 personas por diferentes delitos en comparación con el 2019, donde registraron 64.634 aprensiones a nivel nacional. Asimismo, las autoridades aseguran que los resultados son reflejo del trabajo estratégico, investigativo e interinstitucional a lo largo del año, que pese a la pandemia del coronavirus, los elementos de la Policía Nacional Civil no dejaron de brindar seguridad. En el tema de armas incautadas, en el 2020 fueron 3.515 y en motocicletas 971 recuperadas y 83 vehículos ubicados en operativos en diferentes partes del país. Según las autoridades policiales, esto es reflejo de la confiabilidad de los ciudadanos y además de la denuncia interpuesta en comisarías o delegaciones en diferentes partes del país.